Ya es tiempo de rodar y qué mejor aquí desde Rockmar Motorrefacciones para todas las marcas. Nos encontramos en la calle Fresno 1806, Colonia del Fresno. Te esperamos también en nuestra sucursal, Avenida Ávila Camacho, 3017, Local 17. Rockmar Motorrefacciones para todas las marcas. Iniciamos ya aquí en Rockmar Motorrefacciones para todas las marcas, con ofertas y promociones para todos ustedes. Entonces, presentamos para ustedes los nuevos cascos en tres cuartos y chopper con lentes. Tenemos extraordinarios diseños, los Vega, los Fly, los Kaver. Ven y chécalos porque tenemos todas las tallas y todos los diseños aquí en Fresno 1806. Vamos ahora con la cámara universal para que vayas detallando, grabando toda tu rodada. La pongas en tu casco, en tu moto y tengas todo el detalle de tu rodada. Por supuesto, aquí en Rockmar Motorrefacciones para todas las marcas. Tenemos el cargador universal para que lleves siempre tu celular con batería y vayas comunicado por ahí. Ven y chécalo, es adaptable a cualquier tipo de motocicleta. Tenemos los comunicadores alámbricos e inalámbricos para que vayas con tu pasajero. Siempre en comunicación, no vayas batallando a la hora de comunicarte. Ya nos llegaron los nuevos candados con combinación, nuevos diseños. Ven y chécalos aquí en Fresno 1806, Ávila Camacho 3017, local 17. Tenemos con combinación y con barra para tu motocicleta. En LEDs universales tenemos distintos tipos, distintos colores para que personalices tu motocicleta. En guantes también ya nos llegaron maravillas. Todavía es semana de rodar en la semana de la motocicleta. Tenemos todas las tallas, piel, sintéticos. Ven y chécalos aquí en Rockmar. Motorefacciones para todas las marcas. Nuestro sitio web www.rockmar.com.mx Las nuevas llantas Michelin Pilot Road 4GT y Trail ya las tenemos aquí para entrega inmediata. Ven y checa la rodada, la medida que estás necesitando. Fresno 1806, Ávila Camacho 3017, local 17. Ya están los impermeables Heavy aquí. No tarda en iniciar la temporada de lluvias y qué mejor que estés protegido con anticipación. Tenemos también las chamarras Vega, Monarch y MK3 para que te protejas en tu rodada. Tenemos todas las tallas, todos los colores. Por supuesto, aquí en Rockmar, motorefacciones para todas las marcas. Y tenemos mucho más para usted aquí desde Fresno 1806, Colonia del Fresno. Tú que tienes una motocicleta a doble propósito. Tenemos las maletas universales Kappa para las BMW, las KLR, las Bistron. Ven y chécalas porque están extraordinarias y a un super precio. Tenemos también las defensas universales para motocicletas doble propósito para que vaya bien protegida tu motocicleta. Ven y chécalas para toda la línea de motocicletas doble propósito, todas las marcas, por supuesto. Ya nos llegaron los Porta Top Caste para tu maleta trasera en distintas marcas GV Kappa. Solo las mejores marcas las tenemos aquí en Rockmar, motorefacciones para todas las marcas. También tenemos parabrisas universales para motocicletas. Ven y chécalo, chécalo a medida que estás buscando para tu motocicleta y seguro la tenemos aquí en Rockmar, motorefacciones. Tienes un UTV, un side by side, pues aquí están los espejos universales. Muchas veces en los rebases puedes golpear a un compañero y estos espejos te dan la seguridad de que tu rebase será siempre seguro. Ya tenemos aquí los Backpacks Camel. Están en distintas capacidades, distintos colores, distintos tamaños y lo mejor es un superprecio. Las mejores marcas para tu protección. EBS Fox los tenemos aquí en rodilleras, coderas y por supuesto el esqueleto para que vayas bien protegido en tu rodada todoterreno. Rockmar, motorefacciones para todas las marcas, te recuerda sus dos direcciones. Ávila Camacho, 3017, local 17 y Colonia del Fresno, por supuesto calle Fresno 1806. Rockmar, motorefacciones para todas las marcas. Ya nos despedimos aquí desde Rockmar, motorefacciones para todas las marcas. Recuerda que tenemos los mejores productos, el mayor surtido y por supuesto los mejores precios. Checa nuestro sitio web www.rockmar.com.mx Crossmar, motorefacciones para todas las marcas.